Música 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 Pues él ahí aquí está a la derecha, a la izquierda que acompañan las piedras cayendo zona arqueológica de San Felipe, Alzati, Siraguatón bienvenidos a la zona arqueológica de Zitacuarón está bastante grande la pirámide pero deslavada o despedrada será que está ya la deconstruyeron la pirámide 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 Entonces lo deslavado es la parte trasera de la pirámide. Pues el aquí. Pues está para abajo también. Así que estamos más o menos en medio o dos tercios. Es una arqueológica de San Felipe, Alzati, Ciraguato. ¡Pum! 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 Pum! ¡Pum! Uy! ¡Pum! No le da más promoción, de aquel lado está deslavada, como allá en la entrada. Nos vamos a bajar, vamos a ponerle pausa al video para bajar. Es a mitad de camino, aún seguimos vivos. Y pues ya llegamos hasta abajo, los últimos escalones. Y aquí la inmensidad de lo que sería la pirámide. Falta la parte que grabamos allá arriba, pero está bastante grande. Si todo eso también es su base. ¿Será base o será parte del cerro? Debe ser parte del cerro. Pero ahí la pirámide. Vamos de subida para que vean ahora la subida, esperando no caernos. El riesgo calculado estaba en la bajada. Vamos de subida, aunque se nos va a salir el bofe, para que disculpen la agitación de mi respiración. Es bastante moho las escaleras, más o menos a la mitad. Ya se ve la otra pirámide. Aquí la vista del valle. Desde San Felipe, Alzati, Siraguato, Michoacán. Zitacuaro me parece. Esta parte es la más difícil, la más empinada. Pero ya, ya llegamos. Los de Cerro nosotras. ¡Colco! 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 Gracias por ver el video 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 Saludos amigos Gracias por ver el video